Tras el escándalo que se desató por la salida de Atala Sarmiento de Ventaneando, se especuló que ingresaría a Televisa, sin embargo, pasó todo lo contrario, y ahora quedó fuera de las dos empresas líderes de la televisión abierta. La polémica inició cuando corrió el rumor de que aún trabajando en el programa de espectáculos de televisión azteca, pisó los foros de la competencia. A pesar de que la presentadora negó las especulaciones, al poco tiempo renunció a Ventaneando y visitó el matutino de Televisa. Tras su paso en Hoy, se dijo que traicionó a Patti Chapoy para formar parte del programa comandado por Magda Rodríguez, pero Atala Sarmiento no fue requerida en el matutino. Atala Sarmiento pasó a ser deshecho de las televisoras, ya que los presentadores de todos los proyectos en Puerta de Televisa ya fueron confirmados, y en ninguno de ellos figura la ex-integrante de televisión azteca. Es un hecho que Atala Sarmiento no formará parte de La Voz México, pues el programa será conducido por Lele Pons, y tampoco estará en el programa de espectáculos de Carmen Armendariz. Es así como Atala Sarmiento se quedó como el perro de las dos tortas, porque mientras que en Ventaneando, uno de los programas más populares, y de acuerdo con el Argen de televisión, ganaba 200 mil pesos, prefirió probar suerte en Televisa, en donde los ejecutivos no le dieron ninguna oportunidad. Seguidores de Atala lamentaron la situación en la web. Atala pues creo que Televisa solo, la uso que lastima que Atala, dejó todo por nada a ver si después no se arrepiente.Y coma Atala, le debe de llegar algo, pero sí puede ser difícil que sea algo igual de bueno. Atala. Atala. Atal.